Hamilton Intriago destacó la importancia del sector agropecuario en la economía del país. Propone la inclusión de ayuda financiera especial para ayuda a pequeños y medianos agricultores. Las obligaciones crediticias que se encuentren en coactiva antes del remate del viernes que se acojan a reprogramación. Las entidades financieras no podrán realizar reversiones. Los deudores podrán acceder a nuevos créditos. En el uso de la palabra, la legisladora Fabiola San Martín. El turismo, industria que debido a la pandemia y a la delincuencia ha sido golpeada constantemente. Incluso los turistas no quieren visitar ciertas zonas o el país en general por temor a ser asaltados o incluso asesinados. El turismo es uno de los ejes del Ecuador, actividad que se ha desarrollado en la actividad con gran interés por los beneficios económicos. Y necesita mejorar en los diferentes niveles, debido a que la normativa que regula estos temas se elaboró en el año 1997. Se reglamentó en 2002 y tuvo leves cambios en el año 2014. Y las propuestas deben ir dirigidas a la planificación nacional de turismo para poder elevar esta rama y reactivar la economía, tomando en cuenta que es conocida como la industria de la chimenea. Por ejemplo, en el artículo 6 que reforma el artículo 15 de la ley de turismo, se habla de créditos para el sector turístico con tasas y plazos preferentes y refinanciamiento para las operaciones existentes del sector, con periodos de gracia, que es algo positivo, porque la banca, sector que nunca pierde y que por el contrario siempre reporta grandes utilidades, colabore con el turismo. En este mismo artículo se habla de promover y fomentar estrategias de cooperación que permitan la ejecución de proyectos de turismo comunitario. Pero en el artículo 10, en relación a los pagos que se efectúen al exterior, ya no se considera al turismo comunitario. En concordancia con lo dispuesto en la ley de turismo, en su artículo 3, literal E, se establece que el Estado reconoce la participación legítima de las comunidades indígenas, rurales, montuvias, campesinas y afroecuatorianas en la prestación de servicios turísticos. Un punto importante es el transporte y conectividad. Por ejemplo, en el tema aéreo, no se puede concebir que en el país exista una de las tarifas más altas en cuanto a pasajes aéreos. Un vuelo Quito-Cuenca resulta con el mismo valor que un vuelo al exterior. Esperamos que, con una nueva exoneración del pago del impuesto a la salida de divisas a las aerolíneas nacionales e internacionales, tengan una sana competencia y se dé una reducción en los costos de los pasajes para mejorar la conectividad interna. Uno de los cambios fundamentales tiene que ver con el tema de las modalidades de transporte turístico, pues en el proyecto remitido por el Ejecutivo se dejaba abierta la posibilidad de que se otorguen permisos de operación a las empresas de transporte terrestre, lo que podría ocasionar conflictos con otras operadoras aprobadas en la Ley de Transporte. A continuación del inciso final del artículo 73 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se incluye, no se requerirá de ningún estudio técnico para el otorgamiento de títulos habilitantes en la modalidad de transporte terrestre comercial turístico. Se debe eliminar este artículo del proyecto de ley porque la importancia de realizar estudios técnicos reflejarán los posibles problemas y soluciones. Es un paso que no puede ser eliminado si se pretende implementar un servicio de calidad. Existe una regularización en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Turismo para que no haya estas competencias desleales. Además, sugerimos que se modifique el artículo 76.1 en el numeral 1 y 2 por el siguiente texto. Artículo 76.1. Transporte Terrestre Comercial Turístico. La oferta y prestación de este servicio se desarrollará en observancia de los siguientes parámetros. Uno, la libre competencia de esta modalidad será arreglada por el Ministerio Rector. Dos, la concesión y otorgamiento de permisos de operación o aumento de unidades estará limitada y sujeta a estudios técnicos, más informes favorables de la Autoridad Nacional de Turismo. Compañeros asambleístas, podemos tener cientos de leyes y normas que fomenten el turismo, pero si no se realiza una inversión en infraestructura para mejorar las condiciones de acceso para los turistas, no sirven de nada. Por ejemplo, en mi provincia del Cañar, tenemos el complejo arqueológico de Ingapirca, que es el más grande y hermoso del país, pero que su acceso vial es totalmente deplorable. Una carretera que se cae a pedazos. Y un caso similar es del Cerro de Cogitambo, en el Cantón Azogues, sitio arqueológico y de deportes como La Escalada, que no tiene una conexión vial en buenas condiciones. Además, debería existir una mejor coordinación entre el Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de Patrimonio y el Ministerio de Turismo, para mejorar la oferta de estos servicios en sitios arqueológicos, como lo que ocurre en Ingapirca, donde existe una concurrente disputa en el sector privado y el público, cuando los dos deberían ir de la mano. Todas estas observaciones las daré llegar por escrito. Hasta aquí mi intervención, señora Presidenta encargada. Muchas gracias. Tiene la palabra la Asamblea.